Música Caja Mágica es un programa que se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural Y les recuerdo que esta es una iniciativa de la Administración Municipal y de la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos Les doy la bienvenida una vez más para que disfruten de todo lo que tenemos para todos ustedes el día de hoy Bienvenidos, vamos a ver que trae la Caja Mágica Música Hoy en Caja Mágica Esperen, la biografía del escritor español Roberto Aliaga En nuestro cuento de la semana escucharemos Cuento de Noche, que será compartido por la docente Natalia Cardona Se trata de una magnífica historia sobre los sueños Espera nuestra útil sección de reglas ortográficas En Aglustemismo nuestra invitada es Adriana Ortega Ella nos enseñará a realizar una lámpara de techo en material reciclable En una de las sesiones más deliciosas de Caja Mágica, Creando y Cocinando Nos deleitaremos con un delicioso postre de limón Y nuestro recomendado literario llega gracias a Juan Fernando Ortiz Que nos hablará del libro Historias de Gigantes Música Y en el escritor de la semana tendremos a Roberto Aliaga Quien nació en Alba España en 1976 Biólogo y escritor de literatura infantil A partir de la buena acogida de crítica y público de Cactus del Desierto Ha seguido escribiendo y publicando a buen ritmo Su producción se centra sobre todo en el álbum ilustrado Aunque también es autor de novelas como la serie Entre Sombras Pero siempre dirigidas a un público infantil Sus obras han sido traducidas a 12 lenguas Catalán, gallego, euskera, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, turco, japonés, coreano y polaco En el 2008 obtuvo el premio Lazarillo del álbum infantil ilustrado por el libro El Príncipe de los Enredos En el 2009 fue incluido en la lista de los Cuervos Blancos de la Biblioteca Internacional Juvenil en Múnich, Alemania Por el libro Cactus del Desierto En el 2012 obtuvo el primer puesto en el 31º concurso de narrativa infantil Vila del Ayuntamiento de Ivi, Grupo Anaya Por Cuando Oscar se escapó de la cárcel En el 2013 el libro Cuento de Noche con ilustración de Sonja Wimmer Se llevó una medalla de plata Premio de libros de editores independientes Michigan, Estados Unidos Dentro de sus obras más destacadas tenemos Un reloj con plumas, El novio de la bruja, Cocodrilo, Pingoreta y El tiempo Y también los invitamos entonces a disfrutar del Cuento de Noche a cargo de la profesora Natalia Cardona El Cuento de la Semana Hola, mi nombre es Natalia Cardona Hoy voy a compartir un cuento con los beneficiarios de primera infancia y sus acompañantes El Cuento de Noche de Roberto Aliaga Cada noche antes de dormir ella se sienta en mi cama Con un montón de cuentos entre las manos los tiene todos Me coloca las mantas bajo la barbilla Elige uno al azar y con voz suave comienza a leer Al instante palabras e imágenes transforman mi habitación Porque en sus cuentos yo siempre soy el protagonista Hay cuentos dulces como aquel en que vamos a visitar la feria de la ciudad Subimos a la noria y ella me compra algodón de azúcar Los hay fríos como el cuento en el que patinamos sobre el hielo Bajamos la nieve y tomados de la mano Algunos cuentos son mágicos como aquel en el que mi cama se posa sobre la rama de un árbol Y ella me enseña a cantar y a volar Otros son terroríficos En un cuento sale una mano debajo de mi cama Y me estira las sábanas Es mi gato pero yo no puedo saberlo Hay cuentos divertidos Como aquel en que nos disfrazamos jugando a ser quienes no somos Pero nos gustaría ser Los hay de color negro como el cuento en el que la busco y no la encuentro Algunos cuentos son misteriosos Recuerdo uno en el que mi cama se levanta como un camello Y se adentra en el desierto en busca de un espejismo Y otros son perfectos hasta que me despierto Antes de dormir la noche se sienta en mi cama Con un montón de sueños entre las manos Los tiene todo Me coloca las manos bajo las barbillas Elige uno al azar Y con su voz suave comienzo a soñar Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Zapatito roto Mañana te cuento otro Un lector vive mil vidas antes de morir Quien no lee solo vive una sola Los invitamos a disfrutar de la regla ortográfica aquí en Caja Mágica Para la clase de hoy Vamos a tener entonces Conocimiento Y a resaltar también la importancia Del uso de los prefijos Hoy vamos a empezar con un prefijo muy sencillo Vamos a partir de este prefijo Y así poco a poco vamos a ir conociendo otros más Entonces Tener el conocimiento de los prefijos No solamente me permite una correcta escritura Sino también Nos permite Conocer el significado de una palabra Cuando de pronto no tenemos un diccionario a la mano Entonces Partiendo del conocimiento del prefijo Podemos dar el significado Y entender mejor un texto Que queramos interpretar Entonces para hoy tenemos Bi, bis y bis con zeta Que significa dos o dos veces Entonces tenemos Se escribe con B las palabras que empiezan con bi, bis o bis con zeta Cuando quieren decir dos o dos veces Es así entonces que acá tenemos unas palabras Unos compañeritos nos va a hacer el favor de completarlas Y vamos a ver por qué se escriben con B Entonces unos niños que me quieran colaborar En completar las palabras Muy bien Alguien que por favor nos explique por qué escribimos con B Bis significado Que bilingüe significa alguien que maneja dos idiomas Bis abuelo es el abuelo del papá de nosotros Bis bicicleta se llama B porque tiene dos ruedas Sigue Mi color significa dos colores Mi fílabas dos fílabas Fílabas y así referidamente Muy bien Entonces como les explicó Cristian Todas estas palabras se escriben con B Porque este prefijo Esta parte de la palabra que va antes Significa dos o dos veces Así como se los explicó Cristian Muy bien Continuamos entonces Juanita Haznos el favor entonces Vamos sacando conclusiones ¿Qué más podemos decir? También hay otras palabras que comienzan con bi, bis o bis con zeta Ya sea con B o con N Y dos significan dos Por ejemplo Billete, villano, visita, biología, biografía, disurí, vitamina, víbora, bisiesto y vidrio Ustedes pueden ver que todas estas palabras comienzan por bi Pero este bi no significa dos Esperamos entonces que sea muy práctico la clase de hoy en sus casas Para que padres de familia, estudiantes Lo pongan en práctica y así cada día Podamos tener una correcta escritura Una excelente comprensión Y una muy buena redacción Nos vemos en la próxima clase Y como decía John F. Kennedy Amar la lectura es cambiar horas de hastío por horas de inefable compañía Los invitamos a disfrutar de la manualidad del día de hoy En Hágalo Usted Mismo Adriana Ortega nos enseñará a realizar una hermosa lámpara de techo en material reciclable Hágalo Usted Mismo Hola amigos de Caja Mágica En la sección Hágalo Usted Mismo Vamos a realizar una lámpara con material reciclable Los materiales son Una botella Los moldes de hojas O del diseño que ustedes elijan Tijeras Un destornillador Bisturí Pinceles Un marcador Un bombillo Una extensión Un sócete Un trapito para limpiar nuestros pinceles Un bordeador líquido Y las pinturas Para iniciar con nuestra manualidad Vamos a tomar la botella Y la vamos a perforar Para ir dándole diseño A nuestra lámpara Ya tenemos acá lista nuestra botella Yo elegí unas hojitas Y las vamos a marcar de esta manera Ustedes pueden elegir el diseño que quieran Ya es gusto de cada persona Cierto Pues yo tomé estas hojas Porque las puedo Pintar de diferentes colores Como vemos ahí me va quedando la marquita Si se equivocan no importa Esto es Como es un marcador El borra fácilmente Entonces no tenemos pues ningún inconveniente De que nos equivoquemos Si tienen la habilidad de hacerlo Pues sin la hojita Sin el moldecito También lo pueden hacer Y ya lo vamos Lo vamos llenando así Todo el tarro Para que nos vaya dando la forma Ya tenemos trazadas nuestras hojitas Con nuestro marcador Ahora vamos a delinearnos A delinearlas con Con el bordeador líquido Si nos quedan Bueno nos tienen que quedar derechas Entonces presionamos fuerte Y le vamos dando forma a las hojitas Recordemos que no nos pueden quedar los espacios Sin bordear Porque si no se nos va a salir la pintura Marcamos así todas las hojitas Para que le vamos dando forma A nuestro diseño Y ya después le podamos dar el color Que nosotros queremos Vamos terminando de moldear nuestras hojitas Para que ya le vamos dando forma A nuestro diseño Entonces va quedando de esta manera Y ya le cortamos los excedentes Que nos queden en la parte de abajo Dándole la forma A las hojas Que yo elegí Pues anteriormente Cierto Como dije al principio Los colores pues Son opcionales Podemos elegir los que nosotros queremos En este caso yo elegí Amarillo Verde Y azul Vamos aplicando Sin que se nos salga De los bordecitos Que hicimos Para que no Nos quede bien Terminado nuestro trabajo ¡Vamos! 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 Bueno de esta manera Nos va quedando nuestra manualidad Ya le vamos dando Como forma Color Esperamos que se seque Para colocarle el soquete Y el bombillo Como ya está seco Cierto Introducimos por acá el cable Con la ayuda de nuestro destornillador Bueno ya después de haber colocado nuestro soquete Le vamos a colocar el bombillo a nuestra lámpara Y nos va a quedar de esta manera Como ya le colocamos nuestro bombillo a nuestra lámpara Vamos a terminar de pulirla Haciéndole las nervaduras a las hojitas Cierto Porque mi diseño fue de hojas De las hojas Con la ayuda de nuestro bism imperial Haciéndole las herikas Este es aquel Quintana ¡Suscríbete al canal! Para hacerles una invitación muy especial, que vengan y visiten la biblioteca, donde pueden encontrar diferentes libros de manualidades, donde pueden hacer cosas así como estas, o ya el gusto de cada quien, lo pueden hacer de diferentes cosas, de flores, del diseño que quieran. Y acá en la biblioteca pueden encontrar diferentes tipos de libros, de manualidades, de recetas, de todo lo que ustedes quieran elaborar, acá lo pueden encontrar. De esta manera nos queda nuestra manualidad, ya solo nos queda conectarla y mirar cómo nos quedó. Bueno, así nos queda nuestra manualidad. Espero que la realicen y la practiquen en las casas. Recuerden, muy importante que es realizarlo con material reciclable, ya que de esta manera estamos protegiendo el medio ambiente. Quien navega en el océano del conocimiento lo hace para salir del pantano de la ignorancia y llega a Caja Mágica una de las sesiones más apetecidas y que les gusta a nuestros amigos televidentes, creando y cocinando. Nuestra invitada, Luzanis Díaz Llorente, nos va a enseñar a realizar una deliciosa receta. Bienvenidos una vez más a esta sesión Creando y Cocinando. Como siempre tenemos sorpresas para nuestros amigos televidentes, a quienes les encanta esta sesión, donde aprendemos a cocinar de una manera fácil, rápida y divertida. Hoy me acompaña una invitada muy especial, Luzanis Díaz Llorente, a quien le damos la bienvenida. Luzanis, muchas gracias por abrirnos a la puerta de su casa y recibirnos aquí. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por tenerme en cuenta y qué placer compartir con todos esta nueva receta que hoy estoy con ustedes. Bueno, qué rico, profe. Para nosotros un placer tenerla en este programa. Y ahora sí, entonces vamos a contarle a nuestros televidentes qué es lo que vamos a realizar. Bueno, en esta ocasión vamos a enseñarles a nuestros televidentes un postre muy sencillo, se llama postre de crema de limón. Es algo muy sencillito, solamente necesitamos el jugo de seis limones, una taza de leche condensada, una taza de crema de leche y el zumo de los seis limones. Y la ralladura de unas cortezas de limón. Ah, bueno, esperamos entonces que hayan tomado atenta nota porque está súper fácil y sencillo, profe. Repitamos otra vez los ingredientes así rápidamente. Bueno, para esta receta alcanza para seis y ocho personas. Ah, listo, excelente. Bueno, entonces de todas maneras son seis limones, tai-ti, en ese momento son tai-ti porque es el que mejor tiene aroma, una taza de leche condensada, una taza de leche, de crema de leche y el zumo de los seis limones que ya tenemos aquí. Y la ralladura de la corteza de dos o tres limones. Bueno, entonces manos a la obra, vamos a iniciar con la receta del día de hoy, este delicioso postre de crema de limón. ¿Cierto? Bueno, ¿cuál es el primer procedimiento? Bueno, primero pues lavamos los limones porque como necesitamos las cortezas, entonces necesitamos que estén limpiecitas. Entonces ya están lavaditos, entonces procedemos a partir los limones. Esprimimos. Profe, si yo no tengo limón tai-ti en mi casa y tengo de pronto de otra descendencia, pues ¿qué limón puedo utilizar? Pues el limón mandarina también es muy bueno, pero entonces es muy jugoso y ya el postre nos va a quedar muy más... ¿Cargado? No, no cargado, más livianito, no va a quedar tan cremosito. Ah, bueno. Pero también nos puede ayudar, pues también en una ocasión rápidamente nos puede servir ese limón. Pero el limón en sí, el mejor es el tai-ti. El tai-ti. Entonces procedemos a licuarlos, todos los ingredientes. Entonces primero se licúa la leche condensada con el limón, para que con la leche no se nos corte. Ah, bueno. Listo. Entonces procedemos a echar la leche condensada, una tazada. Claro. Entonces es importante, amigos televidentes, que tomen nota sobre esto, porque según como nos explica la profe, es importante tener el orden de los ingredientes para que no se vaya a cortar. Es, porque la leche puede, el limón puede cortar la leche. Listo. Entonces echamos el jugo de los seis limones. Sí. Y ya procedemos a licuar primero esto. Ajá. Bueno, cuando ya estos dos ingredientes estén bien licuaditos, procedemos a echar la crema de leche. Casi que todas las porciones es por taza, ¿cierto? Sí, es por taza. Para seis o... Para seis a ocho personas. Y ya volvemos a licuar otra vez todos los ingredientes. Esta receta que estamos haciendo el día de hoy, ¿la podemos utilizar en qué ocasión? En una visita inesperada. Por ejemplo, eso es un postre que sirve para, para una persona, o sea, llegaron seis personas y no tengo que darles. Ajá. Entonces, es una receta muy fácil de salir de apuros uno en un momentico y queda uno bien, pues, con la receta y con la visita que nos llegue en ese momento. Ajá. Ajá. A qué le también le podemos echar un poquitín de la corteza de, del limón. Y procedemos a licuar nuevamente. Ajá. Bueno, ya estando licuado procedemos a servirlo, entonces tenemos unas coquitas bien bonitas o los que ustedes tengan en la casa pueden ser copitas, lo que ustedes tengan en la casa para refrigerar, estas porciones las pueden refrigerar individualmente, es mejor individual ¿Más o menos cuánto tiempo debe estar refrigerando? Puede ser 15 minutos, 20 minutos, de acuerdo pues a lo que uno quiera tener la cantidad de frío que uno quiera ¿Y es en el congelador o en la parte de abajo? En la parte de abajo, solamente es para que esté como a temperatura fría y no más Entonces lo metemos a la nevera, después de 15 o 20 minutos que pase en la nevera lo decoramos Bueno, entonces lo ingresamos a la nevera unos 20 minutos para que esté frío, porque llega como más fácil Entonces lo dejamos ahí 20 minuticos para que se refrigere un poco Bueno y continuamos acá en Caja Mágica creando y cocinando Mientras nuestra receta está cogiendo con textura y se va refrigerando en la nevera Pues vamos a hablar un poquito con la profe Luzanis acerca de su vida, de su carrera ¿Cómo está actualmente? Cuéntanos un poquito acerca de su familia, de sus hijos Bueno, yo tengo dos hijos Uno se llama José David Zuluaga Díaz, está en sexto Y Ana Lucía Zuluaga, que también está estudiando PES, está en tercero Y pues son mi vida, mi razón de ser Esos son mis dos amores de mi vida, fuera de mi esposo Bueno, sabemos entonces que tiene esa vocación de docente ¿Cómo hace uno para repartir ese tiempo en el que está con los hijos, comparte con la familia Pero que también tiene esos niños y esa responsabilidad? Bueno, es algo difícil porque nos toca trabajar todo el día Mi trabajo me requiere pues desde 8 a 5 de la tarde Es una labor muy linda A mí toda la vida me ha gustado trabajar pues con los niños Y en ese momento tengo unos niños de 3 años de edad Y si son mis amores, yo los quiero, yo les digo mis amores vengan para acá A uno les llega y más cuando uno ha sido mamá Yo creo que las mamás de mis niños que tengo en mi salón O sea, yo creo que se sienten bien porque yo siento que soy muy amorosa con ellos O sea, si yo se cana, a mí me duele, como me dolieran mis hijos Pues a mí me ha gustado demasiado esa labor Después que salgo de allá pues llego a la casa Así medio descanso un poquito Hacer las tareas con mis hijos Con Ana Lucía pues que es un grado muy duro Que es tercero pues de todas maneras ha sido muy duro para ella Y pues ha tenido una profesora muy exigente Pero que ha aprendido mucho Y José pues el cambio del colegio, de la escuela al colegio le ha dado demasiado duro Es un niño que necesita mucho acompañamiento Es un niño que necesita que lo estén estimulando mucho Incluso he hablado con algunos profes Entonces lo que él necesita en este momento es también mucha estimulación Pues como para que salga adelante El papá también me apoya mucho Pues en mi esposo En la labor pues en lo que él puede ayudar Y ya yo le reviso las tareas Y ya después comemos Y después volvemos otra vez a colegio a tareas Para las 10 o 10 y media de la noche Pero es una labor muy linda de verdad La profe Luzanis casi que mejor dicho Todo el día y toda la parte de su vida está rodeada de niños De niños, sí Todo el día y toda la noche Yo llego a la casa, encuentro a mis dos niños Y hay que seguir la labor pues ahí en la casa No, pero sabemos que la labor con los niños es una labor bonita Y es un trabajo también que se viene realizando Y como nosotros hemos insistido en Caja Mágica Un niño que lee es un adulto que piensa Hablando del tema de la lectura, profe Y que es uno de los objetivos de este programa Incentivar el amor por la lectura Incentivar esos hábitos para que la gente lea, se instruya Profe, un libro que usted se haya leído O que se esté leyendo O que actividad que tenga relacionada Me imagino que por el trabajo lee muchísimo Sí Pero algo así en especial que nos quiera contar Que esté realizando ahora Bueno, nosotros en el trabajo del CDI Todos los, cada dos meses tenemos que trabajar un proyecto En ese momento estábamos trabajando el proyecto sobre mi cuerpo Y nos tocó leer muchos libros Buscar en internet para poder hacer el proyecto de los dos meses También ahorita mi niña tiene un libro que se llama El Principito Y entonces la profe como para incentivar ese amor a la lectura hacia los niños También estoy leyendo con ella O sea, yo nunca me lo había leído Pero en ese momento me lo estoy leyendo con ella Leímos los capítulos, sacamos los resúmenes Y en ese momento está ella aprendiendo a sacar resumen Entonces estamos leyendo las dos el mismo libro Y yo ayudándole a hacer los resúmenes a ella de cada capítulo Porque lo están leyendo en la escuela por capítulos Ay, profe, qué rico que aprovechemos como la oportunidad Para hacerle la invitación a esos padres de familia Que incentiven a sus hijos a la lectura También que hagan lectura solos Pero también qué rico hacer la lectura en familia Y hacerlo acompañado Porque me imagino que se retroalimenta más Claro, la motivación de los niños es mucho más grande Cuando el papá o la mamá pueden estar con ellos No una persona extraña Sino como el papá y la mamá Que son como el soporte de ellos de toda su vida Se sienten mejor acompañados Se sienten más motivados Para hacer estas actividades Por ejemplo La niña con el papá lee en la noche A veces cuando él tiene el tiempo Pues entonces se dedica Y él dice, papi, venga, léame esto Por ejemplo, en este momento me estaba diciendo Mami, ¿por qué no me lee las canciones que están de cuna? Yo le dije, mi amor, ya usted sabe leer Pero yo quiero que tú me las lees Entonces mire que ellos lo llaman mucho a uno Para que uno siempre esté acompañándolos en todo momento Claro que sí Eso es muy importante Profe, ¿qué es lo más gratificante de trabajar con niños? Ay, como esa ternura El amor que ellos le brindan a uno Como esa energía O sea, yo salgo de aquí Yo digo, yo me voy hoy a trabajar Yo no digo, qué pereza Yo no digo, no, qué jartera No, yo digo, no Hoy voy a trabajar con mis niños Se lo ven comiendo a mi diosito Yo paso a esa puerta Yo me echo, ay, que me vaya muy bien con los niños Hoy Y no, es el amor Esa ternura Esa motivación que a mí me da Me llena de energía Siempre me llena de energía Todos los días Porque ellos son innovadores Ellos, no, uno aprende todos los días de ellos Todo momento Ay, qué rico Excelente Esta historia que nos está contando la profe el día de hoy Bueno, yo los invito para que miremos Cómo va nuestra receta en el refrigerador Bueno, ya retiramos la receta del refrigerador Y bueno, profe, ¿qué tenemos entonces acá? Bueno, ya tenemos nuestra crema de limón refrigerada frita Como para que nos deleiten más Entonces vamos a proceder a decorarla un poquito con la ralladura de limón Les volveremos pues un poquitico Y eso hace parte también de la decoración Sí, hace parte de la decoración Y nos da un sabor muy rico cuando lo vayamos a saborear Bueno Bueno Si queremos Le ponemos una cerecita En todo el centro ¿Ves? Claro, da una mejor presencia Queda más colorido el post Sí También cuando lo pasemos al plato Lo podemos decorar En ese momento Lo tenemos con unas uvitas Pero también lo podemos decorar con todos los frutos del bosque Que son lo que es la mora La mora La cereza Por ejemplo Las fresas Ya cada cual lo decora A su gusto A su gusto Con tal de que quede como una presentación bien linda Y no quedamos mal en una visita que tengamos en nuestra casa Claro que sí Y siempre hemos dicho pues acá en Caja Mágica Que lo más importante es la creatividad Exactamente Entonces eso es lo que a mí me gusta Porque yo soy de las que pongo un poquito más De la receta que yo he aprendido O sea es esta vez la hago así La próxima vez le pongo esto Y siempre me toca Me gusta pues estar cambiando Porque una de las cosas que también me gustan es cocinar Bueno ya para ir finalizando entonces con la receta del día de hoy Profe hacerle la invitación usted misma a los padres de familia Para que incentivemos a los niños ese amor y ese hábito por la lectura Bueno yo invito pues a los padres de familia Que acompañen a todos sus niños y niñas En el proceso de la lectura En todo momento en sus cuentos No solamente se leen cuentos sino adivinanzas Retailas Todo eso ayuda a que el niño también se motive mucho Y estimule mucho su vocabulario Y salgan siempre adelante Porque la lectura es lo principal para el ser humano Y nos ayuda a crecer en todo momento Bueno y aprovechando la invitación de la profe Pues yo también quiero aprovechar el espacio Para invitarlos a que participen en todos los programas Que se realizan desde la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos de nuestra localidad Todos estos espacios de participación ciudadana Que son de nuestros televidentes Profe muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa Por habernos acompañado el día de hoy con esta receta Agradecidos y felices de haberla tenido en nuestro programa Bueno a ustedes muchísimas gracias Y de verdad aquí estoy para lo que necesiten Bueno a nuestros amigos televidentes Los invitamos a que sigan conectados con Caja Mágica Yo voy a deleitarme y a disfrutar con el delicioso postre Esta crema de limón que nos preparó la profesora Luz Anis el día de hoy A ella muchísimas gracias Y a ustedes los invitamos a que continúen en sintonía Y Luis Fernando Ortiz nos tiene el recomendado literario de la semana Historias de gigantes Un libro que nos enseña a afrontar las diferentes dificultades para subir a la cima Espero que lo disfruten El recomendado de la semana Entonces John decidió hacerse mandadero en la sombrería francesa Donde le pagaban 13 pesos Un día se dijo Mandadero no más Voy a ser empresario Voy a romperle el cuello a la pobreza Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fernando El día de hoy les vengo a presentar un libro que se llama Historias de gigantes Que es hecho e impreso por la editorial Planeta El libro es muy interesante para aquellas personas que están pensando Quizás en un futuro montar una empresa Quieren volverse actores, fotógrafos O quieren hacer algo en particular con su vida Las historias que hay aquí son muy interesantes porque Le enseñan a uno Y le muestran las historias o vivencias Que ellos tuvieron Que no fueron fáciles de verlo Por así decirlo Hay unos que empezaron desde muy abajo Hay otros que Por cuestiones de la vida No tuvieron un padre que los aconsejara Y que los llevara más adelante El libro en particular hubo una historia que me gustó mucho Que fue la de Mario Hernández Que él desde muy pequeño se le dio los dotes de emprender De montar su empresa Lo cual para esto tuvo que dejar muchos Tuvo que hacer muchos sacrificios Uno de ellos fue el dejar a la mujer que amaban Para poder emprender su empresa Pero a futuro fue recompensado Y en el actual momento Tiene a su esposa que le colabora mucho En lo que tiene que hacer con la empresa Le ayuda, lo aconseja En medio de este campo empresarial Entre estas historias Está la de Fernando Botero Que debido a las vivencias que tuvo Empezó a plasmar sus historias en pinturas Y en esculturas Tenemos la de Historia de Cuero Que es un joven que tuvo unos padres Que no terminaron bachillerato Pero que él por fuerza Y por culpa de una enfermedad que mató a su hermano Lo impulsaron a investigar sobre esto Y ahora trabaja para la NASA Entre estas historias tenemos la de un actor muy famoso De Hollywood que se llama John Legisamo Este personaje tuvo una peculiar historia En la cual en sus años de juventud Se estaba como desviando por el mal camino Estaban empezando a ingresar a bandas A robar Entonces lo cual hizo que Pensara en sí mismo en cambiar Y empezara a meterse por el lado de la actuación Y lo cual tuvo un muy buen final Por lo que él empezó a actuar Frente a películas muy famosas Y en películas animadas presta su voz La razón por la cual llegué al libro Fue por mi gran capacidad de emprender De empezar a futuro Y crear mi propia empresa Entonces a la visita a la biblioteca Me encontré con este libro Que estaba en la parte frontal de la entrada Lo cual me llamó la atención Porque tiene que ver O me llama mucho la atención Lo que tiene que ser con historias De personas emprendedoras Yo recomendaría este libro Porque hay historias para cada persona Hay personas que queremos ser empresarios Otras queremos ser pintores Hay otras que quieren ser actores Y en fin Sería una buena experiencia Para empezar a emprender nuestro futuro Mi invitación para las personas Es que se acerquen a las bibliotecas más cercanas Y busquen libros que tengan que ver Con sus aficiones Con sus ideales Que busquen consultas en internet Que también sirve para mucho Y para esas personas que quieren emprender Les quiero dar un consejo De que no se rindan ante la primera dificultad Sino que traten de abrir puertas Que es lo mejor que puede hacer uno En vez de Ponerse uno a lamentar A decir que no me van a funcionar las cosas Sería mejor tener una actitud positiva Frente a las dificultades Me despido de todos ustedes No sin antes recordarles Que este es un programa Que se realiza Gracias a la iniciativa De la Biblioteca Jorge Alberto Restrepo Trillos Al apoyo de la Administración Municipal Y del Instituto de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Les recuerdo también Que un niño que lee Es un adulto que piensa Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!